Fiscal insiste en que Gustavo Petro está angustiado por el caso de su hijo Nicolás Petro. Perdió la gobernabilidad del país. A su llegada al aeropuerto de El Dorado, tras su estadía en Estados Unidos, Francisco Barbosa, que todavía es titular del ente investigador, volvió a despacharse en contra del presidente de la república al que acusó de favorecer el narcotráfico. El enfrentamiento mediático entre el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, y el presidente de la república, Gustavo Petro, no cesa. A su llegada al país el domingo 28 de enero, luego de su periplo por Estados Unidos, el jefe del ente investigador aprovechó los micrófonos para remeter de nuevo contra el jefe de Estado. Después de los señalamientos hechos por Petro en su correría por el Pacífico Colombiano como parte de su agenda de gobierno con el pueblo. Barbosa, que ya había hecho duras acusaciones contra el primer mandatario en diálogo con algunos medios de comunicación, reiteró que lo que busca Petro es favorecer al narcotráfico y soltó una frase que encendió las redes, que el gobernante estaría temeroso de los avances del proceso que lleva esta entidad en contra de su hijo Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por la recepción del dinero que iba para su campaña. Me parece que las declaraciones son absurdas porque lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación es adelantar sus competencias y sus funciones conforme a la Constitución y la ley. Me parece que es una amenaza contra mí, la rama judicial del poder público y contra la Fiscalía. Lo que hace el presidente de la República es crear una cortina de humo producto de la cantidad de problemas que tiene, advirtió Fiscal desde el aeropuerto del Dorado. Francisco Barbosa y una nueva arremetida contra Gustavo Petro En su concepto es una persona que perdió la gobernabilidad del país y, en consecuencia, no tiene control de la seguridad en el territorio. Y fue entonces cuando mencionó lo que acontece con su hijo mayor que se negó a colaborar con la Fiscalía cuando había manifestado previamente su intención de establecer un principio de oportunidad y decidió afrontar un juicio en el que el 29 y 30 de abril tendrá audiencias preparatorias en las que empezará a avanzar su caso. Es una persona que está angustiada por la investigación avanzada contra su hijo por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijo Barbosa, y reiteró cómo Petro, según él, intentó favorecer al narcotráfico al pedir que se levanten órdenes de captura contra extraditables sin fundamento jurídico y que tendría desespero porque no pudo legalizar la cadena productiva de la comercialización de estupefacientes. Desde la perspectiva del fiscal, este tipo de acusaciones en relación con lo dicho por Petro, cuando manifestó que el interés de Barbosa era que se perpetuara en el cargo a través de su vicefiscal, Marta Mancera. Desdice de su condición de presidente y arremete contra la rama judicial y la institucionalidad. Estas declaraciones, como era de esperar, se generaron revuelos en las redes sociales y una ola de comentarios en su contra. Petro y sus pullas al fiscal general. El primer mandatario en su perfil de X, así como lo hizo desde los municipios de Nariño, Cauca y Chocó, lanzó duros comentarios en contra de Francisco Barbosa, pero llamó la atención un mensaje, luego de que presentara a Mancera ante las autoridades norteamericanas como se hubiera desautorizado el viaje. El fiscal general estaba muy mal informado. No es cierto que haya algún apoyo del gobierno extranjero a ningún aspirante a fiscalía, indicó Petro en su perfil. El presidente tiene el derecho constitucional de escoger una terna de candidatos y la Corte Suprema tiene el derecho y el deber constitucional de escoger de esa terna en o en la próxima fiscal general. Cualquier otra circunstancia diferente no es más sino una ruptura constitucional, agregó el jefe de Estado, que exigió que, de parte del acto tribunal responsable de dar cumplimiento a la elección que se postergó para el jueves 8 de febrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.